Hola, hola hermosa dama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aprecio de todo corazón el que estés aquí hoy en este espacio. Nuevamente vengo con un video muy especial y sé que también para ti, ¿cómo vestir moderna y actual para mujeres mayores de 60 años, luciendo sofisticada y con estilo? Que el estilo y el glamour sean tus más grandes aliados, lleva looks sofisticados que destaquen en ti la belleza y personalidad. Sigue esta guía y adapta a ti tendencias, estilos y formas de vestir cada día. La comodidad y la elegancia van de la mano, apuéstala a combinar o adquirir nuevas prendas, accesorios que sean claves para ti. Una tapa maravillosa donde tu experiencia se mezcla con el estilo. Looks formales y casuales con toques juveniles, compuesto por prendas que vas a considerar y son ideales para volverlas tus favoritas. Te dejo con esta reflexión que alguna vez leí en un artículo y me encantaría compartirla contigo. El llegar a la edad madura no es sinónimo de pérdida de estilo, por el contrario, es conservar la imagen ganada con los años. Quédate hasta el final y si te ha gustado este video te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Regálame un like y compártelo con tus amistades. Regálame un like y compártelo con tus amistades. Gracias.